No creo haber leído antes un libro que me haya informado, conmovido y modificado tanto como este que tengo acá, que son tres porque son tres tomos, se llama La Voluntad, está escrito por Eduardo Anguita y Martín Caparrós. El primer tomo va del 66 al 73, abarca ese periodo. El segundo, 73 a 76, año del golpe militar. Y el último, que es sin duda el más crudo de todos, va del año del golpe al 78, que es época mundial, fin del mundial. Me parece que es un libro muy claro. Yo no soy una persona que haya leído mucho sobre política o que lea mucho sobre política porque me aburro, no entiendo, me pierdo cuando estoy leyendo y me distraigo y siempre paso otra cosa. Pero me parece que lo importante de este libro es que va mucho más allá. Habla sobre la historia de nuestro país, que no podemos desconocer. Habla sobre lo que fue el terrorismo de Estado, como para que no queden dudas. Y habla sobre gran parte de una generación que estaba dispuesta a luchar por un país más justo, a morir por una causa, algo que hoy sin duda es impensado. Por eso, a pesar de haber leído ficción y haber leído clásicos del teatro y demás, si yo tuviera que decirle a alguien, esto es necesario y lo tenés que leer, elijo sin duda la voluntad.